Háblanos sobre este caso, profesor. Profesor Rodolfo Reyes y a Alda Almonte por ser persona humanitaria y facilitarnos el permiso. Tenemos la madre del joven, la cual nos va a explicar en las circunstancias que ocurrieron los hechos. Sí, buenas tardes. Yo soy la madre de Washington, el muchacho accidentado. Una jipeta se lo llevó porque iba para el trabajo. ¿Y cuándo la podió ir? Eso fue hace ya 20 días hoy. 20 días hace, pero ¿en dónde ocurrió el hecho? En la canela. En la canela. ¿Qué es lo que se requiere para el joven? Se gasta 150 mil para comprar los hielos. Necesita hielo para hacer una operación. Ok. Más o menos, ¿qué día tiene el trabajo? 20 días. 20 días. Ok. ¿Un llamado que se le quiera hacer a los pueblos que están viendo este video acá? Que el que pueda ayudarnos a cooperar, que nos ayude, que se lo vamos a agradecer y con Dios adelante. Darle la gracia y reiterar el llamado a todo nuestro compueblano. Recuerda que Cristo no te vas a preguntar cuántas cuentas tenían y cuántas tarjetas bancarias. Te vas a preguntar cuántas personas ayudaste y qué pudiste hacer por nuestros hermanos. Una feliz tarde para todos nuestros seguidores y que Dios les bendiga.